Hola a todos, aquí Zetadolof. Hoy les traigo una teoría sobre qué hubiera pasado si todos los guerreros del universo 7 lograban mantenerse de pie hasta la batalla contra Anirasa. Si te interesa este contenido, dale click al botón de la suscripción, y a activar la campana de notificaciones para estar atento a de más contenido, como dejar tu like en mi página de Facebook, y a recibir notificaciones. Comencemos. ¿Te has preguntado la diferencia que habría llegado a marcar este torneo con la ayuda de todos los personajes sin perder hasta lo más difícil? Si bien recordamos las causas por las que cada uno perdió en el anime, ya que en el manga ridiculizaron a Krillin y Tenchin Han, así que considero tomar esta versión que vimos previamente. Krillin perdió contra Frost al estar muy cerca de salir de la plataforma y distraído, Tenchin Han se autodescalificó junto a Harmira para que este pudiera perder, Rochi al estar al punto de morir por las heridas y usar repetidas veces el Mafuba, sobre todo con un ser superior como Frost. Piccolo contra Damon el insecto, 18 salvando a 17 de caer, Gohan sacrificándose para sacar a Dispo, Vegeta al ya no tener mínima energía para combatir, y Goku y Freezer por sacar a Jiden. Aunque las tres últimas descalificaciones no es tan relevante mencionarlas, debido a que ya estaban en la etapa más difícil del torneo, y esta teoría llevará un cambio sobre si la Liga de los Calvos y 18 se hubieran mantenido en la plataforma desde entonces. Primero con Krillin y 18, estos habrían decidido apartarse para seguir buscando pelear o descansar, a lo probable enfrentar a los seres del universo 2, o ayudar a Tenchin Han a combatir a Harmira, lo cual parece más interesante para que Ten no pierda. El maestro Rochi se habría tomado un descanso después de enfrentar al universo 4, y Vegeta se encargaría de pelear contra Magetta, mientras que Frost se alejaría al no poder tener oportunidad de pelear contra Rochi. Así después Frost perdería al confiar demasiado en Freezer, así que de aquella manera todos estarían peleando o tomando un descanso para los últimos minutos. Goku con la doctrina egoísta tendría temporalmente su batalla contra Jiren hasta que pierde su estado, y luego Goku enfrentaría a las Saiyajin del universo 6, las cuales terminarían fusionándose en Kezura, e inspirando nuevamente a Goku a sacar su ultra instinto, con el cual las derrota. Aquí Goku tendría una oportunidad más de descansar, ya que Krillin, Tenchin Han y Rochi ayudarían a combatir a las chicas del universo 2, donde 18 vencería a la gran Ribriane con la ayuda de Krillin y 17. Mientras que Tenchin Han multiplicándose colaboraría para detener a los afeminados del amor que vendrían a ser Farbuto, Rabanra y Sirlung. Goku después decidiría encargarse de ellos, mientras tanto Goku les diría que ayuden a Gohan y Piccolo a enfrentar a los Namekianos Saonel y Pilina. Goku en Super Saiyajin Blue se los enfrenta, mientras que Tenchin Han, Rochi, Krillin, 17 y 18 facilitarían el enfrentamiento contra los Namekianos, así finalmente Gohan sacándolos de un Kamehameha. El universo 2 y el 6 serían eliminados a la vez, donde después contra el universo 4 les quedaría eliminar al participante Shansa, y luego descubrirían la presencia de Gamisaras al descalificar a Kato Pesla del universo 3. Los guerreros levantarían polvo para hacerlo notar, y Piccolo se encargaría de descalificar a Gamisaras, mientras que el insecto Damon lo empujaría para sacarlo. Goku a tiempo se teletransportaría hacia él para sujetarlo y teletransportarse de regreso al lado de sus amigos, donde esta vez Piccolo decidiría usar su audición para percibirlo, con la ayuda de 17 habría sido efectivo a la vez al descubrirlo, y Rochi le haría un Mafuba por ser débil, y lo arrojaría fuera de la plataforma. Así el universo de Kitela sería eliminado también, donde ahora les quedaría enfrentarse al universo 3. A los seres que llegarían a manejar, donde Koitsukai, Panchia y Borareta se fusionarían en Koichi Areta, quien más adelante estaría al punto de su derrota, y a último minuto se fusionaría con Paparoni para formar a Anirasa. Los guerreros más fuertes estarían tratando de acostumbrarse a sus capacidades, donde este agarraría a 18 y estaría por comérsela, pero Goku la salvaría con su teletransportación para luego bajarla de sus brazos y hacer que Krillin se preocupe de ella. Anirasa aumentaría su poder y lanzaría un poderoso ataque, el cual esta vez todos los participantes responderían combinando los suyos a su máximo poder. 17 por su instinto androide se tiraría hacia su núcleo para darle fin al participante y sacar a los 4 a la vez, eliminando al universo de Mosco. Finalmente los 10 guerreros presentes se enfrentarían a Jiren, Topo y Dispo, pero para Vermut no sería un problema, debido a que confía en la calidad antes que cantidad. Que ahora estén todos los guerreros presentes, no quiere decir que ninguno vaya a perder, así que por matemáticas, 3 guerreros se enfrentarían a cada guerrero del universo 10. Goku junto a Vegeta y 17 enfrentarían a Jiren, Piccolo con Gohan y Tenchin Han a Topo, y 18 con Rochi, Freezer y Krillin a Dispo. Freezer y 18 serían los más relevantes para enfrentar a Dispo, quien se vería en problemas ante ellos dos, decidiendo expulsar su máximo poder. Esto pondría en aprietos a la androide y al demonio del frío, donde Krillin decide lanzar un Kinsan hacia el conejito, quien lo esquivaría a gran velocidad. Pero Rochi con su inteligencia se daría cuenta de la clase de movimientos que hace Dispo, así que dice que si hubiera un campo alrededor, sería más fácil golpearlo sin escapar. Por lo que Golden Freezer rodea a Dispo de unos rayos de energía, donde Rochi usaría el Mafuba para atraparlo después de que Krillin y 18 lo empujaran hacia uno de los rayos de Freezer, ya que Rochi sabría que a Freezer también le estaría costando trabajo mantener aquel campo. Tras atrapar a Dispo con su técnica, sería muy difícil mantenerlo por ser muy fuerte, pero ahí Freezer volaría para patearlo y lanzarle un poderoso ataque con el que lo sacaría. Después Freezer, 18, Krillin y Rochi se unirían a ayudar a Piccolo, Gohan y Tenchinhan contra Topo. Topo había sido un poco contrarrestado con un Kamehameha de Gohan unido a un Makankosapó de Piccolo y un Kikohu de Tenchinhan, pero ya los tres guerreros estarían un poco cansados tras también recibir heridas del manos agigantadas. Freezer enfrentaría a Topo, diciéndoles a los demás que se aparten, donde este ya le daría una buena pelea a un Topo medio desgastado de su enfrentamiento contra Gohan y los calvos. Tras unos minutos si es que se le puede decir a esto, Topo cargaría un ataque para contrarrestar a Freezer, quien respondería con uno suyo, donde en esta ocasión se unirían Gohan, Krillin, Tenchinhan, Rochi, 18 y Piccolo, los cuales lograrían dejar a Topo muy herido y desgastado. Quien se levantaría y se convertiría en Hakaisin, solo que en esta ocasión su poder sería algo menor, y Freezer duraría un poco más contra él, pero Rochi y Krillin serían sacados, mientras que Freezer, Gohan, Piccolo, 18 y Tenchinhan se habían salvado del poder destructor de Topo, quien estaría viendo la batalla de Jiren contra Goku, Vegeta y 17, y este se metería a darle un golpe a Vegeta. Quien ya en su forma evolucionada de Super Saiyajin Blue decidiría enfrentárselo, y Topo estando desgastado, sería contrarrestado más fácil por Vegeta, quien de todos modos decidiría reunir la energía suficiente en sí mismo, para poder empujar a Topo fuera del torneo y descalificarlo. Vegeta se levantaría herido, pero con energía suficiente para pelear, y este junto a Goku, Blue Kaioken por 20, Gohan, 18, 17 y Freezer confrontarían a Jiren, mientras tanto Piccolo y Tenchinhan solo se quedarían mirando hasta buscar la ocasión indicada, en que ellos decidan dar su golpe final para dejar un legado en el torneo. Jiren usaría su máximo poder contra los guerreros, pero no la tendría del todo fácil aún, donde en un momento este se alejaría para lanzar una poderosa técnica hacia los demás, y Tenchinhan saltaría cerca de una roca que había encima, y cargaría todo en un nuevo Kikohu como hizo Koncel. Así Tenchinhan se arriesgaría soltando como unas 3 veces el ataque, pero a Jiren solo lo quemaría un poco, y este lanza su ataque hacia Tenchinhan, mandándolo a volar hasta fuera de la plataforma. Posteriormente lanzaría su ataque hacia los guerreros reunidos, donde Goku y Gohan cargan un Kamehameha, Vegeta un resplandor final, Piccolo un Makankosato, 17, 18 y Freezer unas técnicas especiales, donde lograrían explotar el ataque de Jiren y dañarlo en algo con sus ataques unidos. Goku y Vegeta caerían con un desgaste tremendo, mientras que Gohan, Piccolo, Freezer y los androides se mantendrían de pie, y se enfrentarían difícilmente al marciano, donde Freezer conseguiría tener una oportunidad de contrarrestarlo, y Vegeta se levanta para nuevamente pelear. Vegeta duraría unos pocos momentos con el Super Saiyajin Blue, ya que por toda su energía llevada, no podía volver a transformarse, y Jiren lo arrojaría de la arena, donde Vegeta lanza lo que le queda a Goku, para que este se levante una vez más y confronte a Jiren. Goku se convierte en Super Saiyajin Blue y detiene a Jiren de lastimar a sus amigos, diciéndole que esa batalla es entre los dos, intentando atacarlo, pero Jiren todavía seguiría siendo superior y lo humillaría. Donde este estaría por darle su golpe final al Saiyajin, quien repentinamente vuelve a acceder a la doctrina egoísta, así los guerreros restantes quedándose aparte para ver una vez más la batalla y poner sus esperanzas en Goku. Gohan y Piccolo donarían un poco de su energía a Goku, para que tenga más efectividad al pelear, y así se desarrollaría una batalla un poco más pareja entre los dos. Pero pasando un poco más el tiempo, Goku evoluciona su ultra instinto hasta tener el cabello blanco, con el QL ahora Jiren se vería en peligro, hasta que llegaría el momento de su derrota, donde Goku repentinamente perdería su poder hasta recibir un daño propio a su cuerpo, y Jiren lo mandaría a volar. Pero Freezer lo enviaría hacia una de las rocas flotantes, y así este junto a Gohan, Piccolo y los androides se pararían frente a Jiren para recordarle que Goku no es el único a quien enfrenta. Así el torneo se extiende una vez más, donde Piccolo amarraría al desgastado Jiren con sus brazos elásticos, para poder llevárselo fuera del ring. Pero Jiren quebraría los brazos y patearía a Piccolo a la nada para ser descalificado, mientras que Jiren conseguiría regresar a la arena, al haberse impulsado con la patada hacia el Namekiano. Freezer, Gohan y los androides, estos últimos activando una barrera androide, lanzarían su mejor técnica hacia Jiren, quien con su propia fuerza se iría protegiendo, donde Goku se levanta y se une a ellos lanzando un Kamehameha, logrando romper el escudo de Jiren, y este junto a Golden Freezer y Gohan, se lanzarían a empujar a Jiren. Los tres haciendo equipo le estarían dando una paliza, donde los tres lo agarrarían hasta llevárselo fuera y siendo descalificados. Los androides se habrían quedado en la plataforma, mientras que el universo 11 sería eliminado por los cabeza de balón, y Dysinkan declararía al universo 7 como ganador, al tener a los androides de pie. Donde 18 le diría a 17 que pida su deseo, y 17 viendo a sus propios amigos y al mismo Goku, estaría convencido de que deseo pedir. Super Shenlong es invocado, y 17 pediría restaurar los universos eliminados, donde el deseo es pedido y todos vuelven a la normalidad. Posteriormente Bills habría dado un elogio a sus guerreros, uno mayor al de la historia original al esta vez todos haberse mantenido de pie hasta el momento más difícil del torneo. Whis resucitaría a Freezer, y todos regresarían a lo que viene a ser sus vidas normales, como Freezer reclutando a nuevos soldados, que saben de su legado y serán fieles. Con esto le damos un fin a la historia, y pudimos descubrir los cambios que pudieron llevarse, si la mayoría de los guerreros hubieran durado mucho más en el torneo, trabajando en equipo a último momento. Compartan el video con sus amigos, y recuerden mantener activada la campana, o revisar la ventana comunidad para estar atentos a más. Hasta la siguiente.